Bueno, son noticias en desarrollo en Nicaragua, que ustedes conocen también a través de C24 Noticias. Y para ampliar y tener las voces de los protagonistas, tenemos a esta hora a Aidee Castillo. Ella es miembro del Observatorio Electoral en Nicaragua y también forma parte de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y el ambiente. Bienvenida, señora Aidee. Fíjese, importante conversar con usted a esta hora sobre estas reacciones que ha tenido la policía y también colectivos afectos a el gobierno que están prácticamente frenando, reprimiendo las manifestaciones de jubilados, de personas de la tercera edad, de empresarios, de universitarios y de la sociedad civil que rechazan este aumento desmedido en el cobro de los aportes al Seguro Social. Sí, queremos compartir con toda la población de Costa Rica y la población centroamericana que Nicaragua en este momento está viviendo momentos de mucha tensión, en el sentido de que probablemente la población ya tiene un acumulado de una gran cantidad de disenso, de descontento con el gobierno actual del presidente Daniel Ortega. Como recientemente, y ustedes muy bien explicaban a través de los videos, se dio un incendio en la Reserva Indio Maíz, lo cual realmente conmovió a la población nicaragüense, pues se quemaron aproximadamente 6.000 hectáreas en una reserva de biósfera, un pulmón para Centroamérica y donde sentimos que el gobierno de Nicaragua no actuó de forma preventiva ni tampoco con la eficacia requerida, dejando pues a la reserva en condiciones extremadamente vulnerables. A esto se suma que no había ni transcurrido unas semanas cuando se nos da un zarpazo al pueblo nicaragüense, porque el INSS, o sea la Seguridad Social, hace muchos años que se venía advirtiendo de la crisis financiera que tenía a causa de los malos manejos de la clase política durante todos los gobiernos y que se ha venido agudizando con el actual gobierno, porque la institución de la Seguridad Social ha servido como una caja chica, donde la clase política ha tomado de ahí recursos, se ha hecho, se ha autoprestado y últimamente se conoce que mucha gente que sirve para reprimir al pueblo están hasta en planillas, en la Seguridad Social, o sea que el pueblo paga a las mismas personas que nos reprimen y un mal uso total. Rosario Murillo, la vicepresidenta, no parece que dijera eso, dice que no habla nada de que sea el Seguro Social la caja chica, sino que estas reformas van a beneficiar a toda la población. ¿Qué tan cierto podría ser? Bueno, nosotras hemos estado analizando las medidas y en realidad lo que va a implicar es que ahora cada asegurado o asegurada va a aportar, antes era el 6.5%, ahora vamos a aportar el 7%. Ya la proporción del salario del aporte al INSS pasa a ser medida por el salario que cada quien recibe, porque antes había una fórmula con la que se calculaba que beneficiaba a los trabajadores. Subieron también tanto el aporte del patronal, de la patronal, como el aporte que los asegurados y aseguradas tenemos que dar. Y también la quiebra al INSS se da porque por acciones populistas, cuando nosotros les decimos los viejitos, las personas de la tercera edad que tienen todos los derechos y reclamaron al gobierno de Nicaragua, lo que pasó fue que en vez de pagarles la pensión a través del presupuesto de la república, tomaron dinero de nosotros, de todos los asegurados, para poder pagar la pensión reducida a las personas de la tercera edad. Por otro lado, a las víctimas de guerra que también tienen un gran derecho a la seguridad social, pero en vez de asumirle el Estado a través del presupuesto de la república, nos han quitado ese dinero asegurado. O sea que prácticamente somos los mismos asegurados los que estamos asumiendo todas las necesidades del pueblo. Y hoy salen reprimidos estudiantes, estábamos viendo también imágenes de ancianos heridos. Hay ocho heridos, entre ellos periodistas, jubilados. ¿Cuál es la situación? Entonces, queremos explicar que los estudiantes de las universidades se han autoconvocado, han dado un gran ejemplo liderado por los estudiantes de la Universidad Centroamericana y a esto se han venido sumando estudiantes de la Universidad Nacional Agraria, de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Universidad Politécnica de Nicaragua y es un movimiento que va increciendo. En realidad, pues se siente el ambiente en el país, pero lo que hemos tenido ante una presencia pacífica de los estudiantes demandando transparencia, rendición de cuentas en la seguridad del INSS y todo eso, lo que hemos obtenido ha sido una gran represión. El día de ayer tuvimos varios estudiantes que fueron prácticamente masacrados, periodistas. Uno de ellos, Julio López, que tuvo que llevarse al hospital con pérdida de la memoria por el gran golpe que le dieron. Podemos decir que las personas que han sido agredidas, entre otros, está el periodista Julio López de Onda Local, que le dio conmoción cerebral severa y está hospitalizado. Alfredo Zúñiga, de la agencia de noticias AP, con heridas en la cabeza, agredido por la juventud sandinista. René Cuadra, periodista de 100% Noticias, que también le robaron una cámara valorada en más de 25 mil dólares. Tenemos a Néstor Ars, periodista de Confidencial, Maynor Salazar, periodista también de Confidencial, que también fue golpeado por la policía. Richard Salgado, camarógrafo de Confidencial, golpeado por la policía. Y nuestra colega, defensora de derechos humanos, Ana Quiroz y feminista, que le rajaron la cabeza y tiene fracturas también en su mano y ha tenido que ser llevada al hospital. Miguel Obregón, estudiante golpeado en la espalda y el rostro. Y el día de hoy queremos informarle a todos sus televidentes que la situación sigue tensa. La policía está en las calles, los estudiantes están recuperando su autonomía. Y juntos, los viejitos, la sociedad civil, los estudiantes, cada vez se van agregando más personas, pero la represión también está creciendo. ¿Y usted considera que esta represión podría desencadenar un problema mucho mayor o simplemente que en los próximos días, como ha pasado en otras oportunidades, el gobierno de Daniel Ortega imponga estas reformas, imponga lo que está en estos momentos estableciendo? Ya las impuso, pero ¿se revertiría su decisión? Mire, en realidad, pues que el presidente Ortega nunca ha dado muestras de ser una persona dialogante, una persona que cuando el pueblo está en semejantes crisis, es más, no hemos logrado tener la presencia del presidente de la República, porque él es un presidente ausente, dando la cara a la nación a semejante crisis institucional, el nivel de violencia que tenemos en las calles, el nivel de angustia que hay en la población. Imagínese que el día de ayer, estudiantes becados de la Universidad de León nos estaban mandando videos en crisis porque llegó la policía a sacarlos con las autoridades para mandarlos en buses, a reprimir a las personas que están demandando transparencia y recuperar la seguridad social de Nicaragua. Hoy tenemos ya una persona que ha perdido su ojo. Y también vimos a niños, a niños uniformados, señor Aide, protestando, bueno, prácticamente apoyando las medidas, cantando consignas a favor del gobierno. Sí, esa es una ignominia, es un abuso a la dignidad de las personas, porque solo cuando usted es reprimido, exigido y obligado como ciudadano puede estar celebrando semejantes tocadas que ha dado el gobierno de Nicaragua realmente a la población de este país y a los asegurados al dejarles con cada vez menos recursos cuando ya la vida en Nicaragua tiene un alto costo y no hay posibilidades de resolver ni siquiera la canasta básica. Pero lo hermoso de esto y lo positivo es que de nuevo los estudiantes, como lo hicimos a través de la historia, como yo misma lo hice porque yo fui una dirigente estudiantil, los estudiantes han recobrado poco a poco la autonomía que estaba también cooptada y bajo control del presidente Ortega y la gente ha hecho caso omiso y siguen en realidad agregándose en estos momentos a la calle. Yo pido que todos los migrantes nicaragüenses que están en Costa Rica estén pendientes de todo lo que sucede aquí, que manifiesten su solidaridad y que nosotros seguimos aquí en la lucha hasta recuperar realmente para tener el país justo y libre por el que hemos luchado a través de la vida. Excelente, muchas gracias señora Aide Castillo por su información, por todos estos detalles que nos aportó y también para que toda Centroamérica y el mundo se entere la situación real en Nicaragua. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Aide Castillo, miembro del Observatorio Electoral y también representante y líder de movimientos pro feminismo y también pro ambiente en ese país. En la información que manejamos vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.